muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy un nuevo vídeo estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos acapara en este vídeo pues básicamente vamos a hablar de una especulación que ha salido y nuevamente también con chiste y todo ha salido en prácticamente en internet vale sobre todo esto tómenlo con pinzas porque prácticamente no sabemos si todavía esto va a ser correcto si va a salir si uno va a salir etcétera bien si sabemos por ahí ya desde hace tiempo porque la persona que lo dijo fue la misma que dijo de los banners que precisamente salieron ahorita en la 4.0 que en ese caso vamos a hacer un vídeo ya cuando salgan los personajes por eso no se los hechos y este es como un pre adelanto de eso es lo que va a salir bien yo os quería comentarles rápidamente primero que nada es que los personajes que prácticamente van a salir en la 4.1 de importancia o relevancia va a ser este personaje que se me olvida que no billet me parece y un litro de o algo así se llama el tipo se me olvida el nombre por aquí tengo las referencias de cada uno de ellos ya las perdí ya las perdí no acá está vale no es de férmini aquí está en uvillet y reis le pusieron reis lee pero wittron le vuelvo así se llama tiene un rebrero el tipo pero bueno por eso les puse las imágenes visuales porque precisamente son los dos personajes que van a salir igual tengo un vídeo preparado para ellos dos aparte junto con las otras dos chicas que serían navia y clorinde algo así creo que se llama la otra chica sobre quién irá o quién no al permanente bien lo que quería hablarles en este vídeo es que se está rumoreando o se está diciendo y esto para que estén pendientes tampoco no es 100% confirmación que en la primera confirmación de la mañana esto fue como a las 4 de la mañana el coba no estaba seguro de que esto fuera cierto pero al parecer les decía que los acompañantes de estos dos nuevos que esto obviamente si son de fontaine probablemente vendrían los reruns de 20 que si estaba entre comillas confirmado entre comillas digo confirmado por ellos porque todavía no es una confirmación al 100% de nadie como tales que tómenlo siempre como palillos y había dicho que probablemente venía este tignari siendo así esto un poquito de risa porque se supone que tignari es un personaje que se fue al permanente con lo cual no tendría como tal una historia de que volviera a aparecer de hecho yo personal hice el vídeo en un principio y muchos creadores se fueron por esa idea mañana lo vi que hicieron el vídeo precisamente hablando de que se venía a tignar y todos alocados por tignar y entonces se me hizo algo ilógico porque entonces tendrían que volver a meter o hacer un vídeo un rerun de que king inclusive de esta otra chica se moviendo a la leona este ahí se me olvida el nombre bueno pero bueno en fin al parecer ya han cambiado yo creo que esto va a ser lo más oficial podría ser lo más oficial precisamente porque ya hemos visto reruns en los primeros banners de sumeru si hacemos un poquito de recorrido a sumeru aparecieron al principio literalmente apareció en la 3.0 apareció son lee y vuelve a aparecer el mismo banner precisamente como apareció en la 3.0 ahora en la 4.0 posterior a ello creo que se saltaron a 4 no en la 4.1 vino 20 y otra vez por lo cual parece ser que se va a repetir la misma historia y posterior a ello pues bueno tenemos aquí que pues bueno nos han comentado nuevamente que se viene el señorito 20 y nos han agregado hoy de la noche y esto todavía no es 100% seguro yo creo que 20 ya estaría dentro de los tres seguros que probablemente venga rerun de jotao para aquellos que no hayan sacado ajustado pues bueno aquí está el personaje de todos modos recuerden que esta es una información que no es 100% veras sino pues bueno están tanteando terreno todavía los liquers y demás y pues os quiero traer esa información que realmente no es relevante pero bueno para aquellos que quieran ir dándose una idea de qué esperar y si vale la pena no recuerden también que en los banner que van a van a salir de la 4.0 que ni siquiera han salido viene son lee viene tartaglia viene y elan y viene lin line y con lo cual desde ellos sabemos que son muy buenos personajes siendo son bien más relevante y y elanlas como secundaria están el mismo nivel valida y sería tartaglia y por último lo considero que más importante sería line pero bueno hasta aquí esta información chicos pero haya gustado y les sirva y nos vemos en otro vídeo